Será necesaria una cuarta modificación presupuestal del programa general de obra para poder reajustar los recursos dispuestos y aportar el peso a peso para cumplir con las obras que anunció Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, durante el primer informe de gobierno de Javier Mendoza, explicó Marco Antonio Hernández Hernández, director de obras públicas del gobierno municipal de Zelaya. Básicamente el proyecto del Bion de Pios de la Alameda, nuestro proyecto apenas lo anunció, se estará ya haciendo para poder ejecutarlo. Tenemos las dos obras de Septur, las pavimentaciones aquí del Centro Histórico, de la calle de Tres Guerras, de Carmen a Cinco de Mayo y Álvaro Begón de Carmen a Cinco de Mayo también. Esas ya están, ya tenemos convenio, ya estamos en convenio, estamos haciendo la modificación que vamos a presentar el próximo miércoles para poder subvencionar el peso del municipio, para tener nuestro 50% de la aportación. Ya estamos cuadrando números y todo para poder presentar la aportación presupuestaria y poder ya darle para adelante. Bueno, todo es prioritario. Lo que pasa es que esta aportación que nos dio Turismo tiene aproximadamente un mes, entonces se han hecho los convenios, todo lo que tienen que hacer administrativamente para poder tener el recurso ya fincado en el municipio. De tal forma que para estas obras se invertirán 16 millones 800 mil pesos para las calles de la zona centro, 239 millones de pesos para el paso deprimido en Avenida Tecnológico, 40 millones de pesos para elevar las torres de alta tensión en el eje Manuel J. Cloutier, 20 millones de pesos para los caminos rurales y sacacosechas y un millón 250 mil pesos para los paneles fotovoltaicos del tianguis de los lunes. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.